¡Suscríbete al canal! Sí, lo que pasa es que hoy día tenemos un programa con mucha actividad, porque como bien dice el refrán, mente sana, cuerpo sano. ¿Y de qué tratarán? Sobre la inferencia, el tema que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Más o menos, pero ¿qué te parece si vemos un video sobre el tema? ¡Me parece genial! ¡Vamos a verlo! ¡Va! Antes de comenzar de lleno con los ejercicios, te refrescamos un poco la memoria. Los seres humanos somos capaces, entre muchas cosas, de inferir todo lo que existe a nuestro alrededor. Estas inferencias pueden ser inductivas o deductivas. Ahora te lo vamos a explicar de una forma recontra chévere para que lo entiendas facilito y rápido. Porque ya sabes, hoy debemos ejercitar la mente. Un, dos, un, dos. La inferencia inductiva está presente en nuestra vida cotidiana cuando razonamos a partir de alguna experiencia. Y va de lo particular a lo general. Mientras que la inferencia deductiva se encuentra presente cuando hacemos conclusiones a partir de teorías. Y va de lo general a lo particular. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. La idea principal implícita está compuesta por ideas principales e ideas secundarias. Pero existen dos clases de ideas principales. Las explícitas y las implícitas. La idea principal explícita es aquella que está expresada de manera directa en el párrafo. Pero, ¿qué pasa con la idea principal implícita? Se necesita deducirla debido a que, como toda idea principal implícita, se encuentra entre líneas. De esta manera el lector podrá interpretar lo que el autor quiere decir. ¡Muy bien! Ahora que hemos hecho un repaso, ya está súper listo para comenzar con algunos ejercicios. Comencemos con la inferencia por inducción. Primer ejercicio. Brasil, Uruguay y México devaluaron su moneda y sus exportaciones aumentaron. Argentina devaluó su moneda. ¿Cuál es nuestra inferencia inductiva? ¡Facilito! Que el país de Argentina también aumentará sus exportaciones. Vale decir que de casos particulares se infiere una ley general y es probable que se cumpla. Pero, ¿podemos estar seguros? A decir verdad, no tanto. Solo se trata de una probabilidad. Sin embargo, esto no pasa con la inferencia por deducción. Con esta inferencia sí estamos recontraseguros de nuestros resultados. Voy a resaltar que en la inferencia por inducción se parte de las observaciones de casos particulares y se proponen principios de carácter general. Mientras que en la inferencia por deducción se parte de observaciones generales y se llega a conclusiones sobre un caso muy particular. Vamos por un ejemplo de inferencia por deducción. Todos los guionistas del canal USMPTV son fanáticos de Queen. Lizeth Ramos es guionista del canal USMPTV. Por lo tanto, nuestra conclusión es que Lizeth Ramos es fanática de Queen. Ahora pasemos a desarrollar la idea principal implícita. Ya sabes que tienes que deducir entre líneas. Es decir, pensar un poquito más. Inferir. Ya ejercitamos bastante nuestra mente con las inferencias. Y al igual que con los anteriores videos, necesitamos cerrar la idea con una pregunta. Así que atentos. Espero que les vaya bien. La inferencia por deducción parte de... A. Información general. B. Datos particulares. C. Información específica. Estoy segura que la respuesta correcta es la alternativa B. Si tú estás segura que es la B, yo estoy muy seguro de que es la opción A. ¿Y ustedes ya tienen la respuesta en casa? Por acá nos dicen que es la C, pero creo que nunca nos vamos a terminar de poner de acuerdo, Marco. Entonces, escuchamos al profe. La respuesta correcta es la alternativa A. La inferencia por deducción parte de información general, para después llegar a una conclusión en particular. Muchas gracias, profesor. Lamentablemente perdí, pero Marco se ha ganado un premio. Ahora sí, no perdamos más el tiempo y vamos con... Hoy aprendimos que... Hoy aprendimos que... En el curso de lenguaje, las conjunciones coordinantes explicativas... Unen oraciones independientes que se explican mutuamente, mientras que las conjunciones coordinantes distributivas unen oraciones independientes que indican distribución o alternancia. En el curso de literatura, el género que mayor énfasis tuvo en la literatura neoclásica fue el ensayo. Félix María Samaniego, uno de los autores españoles del neoclasicismo, fue famoso por sus fábulas, las cuales se siguen leyendo hasta el día de hoy. En el curso de razonamiento verbal, la inferencia por inducción parte de datos particulares para llegar a una conclusión general, mientras que la inferencia por deducción parte de observaciones generales para llegar a una conclusión particular. Existen dos clases de ideas principales. La idea principal explícita es aquella que está expresada directamente en el párrafo, mientras que la idea principal implícita es la que se encuentra entre líneas. Hoy sí que hemos aprendido un montón. En el curso de lenguaje vimos sobre la conjunción explicativa y distributiva. Y en literatura aprendimos sobre el neoclasicismo. Finalmente, para cerrar con broche de oro, en el curso de razonamiento verbal hicimos un montón de ejercicios en cuanto a la inferencia y la idea principal. Vané, qué increíble todo lo que aprendemos en tan solo un programa. Así es, Marco, pero lamentablemente el programa ha llegado a su fin. Pero ya saben que pueden seguirnos en redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Y no se despeguen de la programación de USMPTV. ¡Chau! 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 ¡Chau!